Aunque a veces por celosa no te quiero Aunque a veces no me entienda ni te entiendo Eres tú lo más perfecto, lo más lindo que yo tengo Y aunque pediamos tú eres todo lo que necesita la luz de mis ojos Y aunque pediamos siempre vuelvo a buscar mi abrigo Esa te a quien quiero Eres mi celosa hermosa y aunque te llevo no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar ser otra vez de ti Mi celosa hermosa y me celas sin hacerte nada Pero yo te entiendo, sé cuánto me amas Igual como yo te amo y no acepto que nadie se meta en tu alma Eres mi celosa hermosa y aunque te llevo no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar ser otra vez de ti Mi celosa hermosa Mi celosa hermosa y aunque te llevo no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar ser otra vez de ti Mi celosa hermosa y aunque te llevo no te cambiaré por otra vez de ti Mi celosa hermosa y aunque te llevo no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar ser otra vez de ti Mi celosa hermosa Y si me vuelvo a glamour y aunque te llevo no te cambiaré por otra vez de ti Mi celosa hermosa y como te llevo no te cambiaré por otra vez de ti